Y a la edad de diez años se verá hecho un niño, y cuando llegue el instante, pues, en que haya terminado de revisar su existencia pasada, su vida toda habrá quedado reducida a sumas y restas de operaciones matemáticas. Esto es muy útil para la conciencia. En estas condiciones, el difunto tendrá prácticamente que presentarse, pues, ante los tribunales de la Justicia Objetiva o de la Justicia Celestial. Tales tribunales son perfectamente distintos a los de la Justicia Subjetiva o Terrenal. En los tribunales de la Justicia Objetiva sólo reina de verdad la Ley y la Misericordia, porque es obvio que al lado de la Justicia siempre está la Misericordia. Tres caminos se abren ante el difunto. La primera, unas vacaciones en los mundos superiores. Este camino es para gente y es que se lo merece, ¿verdad? El segundo, pues, retornar en forma mediata o inmediata a una nueva matriz. Tercero, descender en los mundos infiernos, hasta la muerte segunda, de que habla el Apocalipsis de San Juan y el Evangelio del Cristo. Obviamente, quienes logran el ascenso a los mundos superiores, pasan por una temporada de gran felicidad. Normalmente, el alma, o lo que dijéramos, la conciencia, se encuentra embotellada entre el yo de la psicología experimental, entre el ego, que como ya les dije a ustedes, es una suma de distintos elementos inhumano. Más sucede que aquellos que suben a los mundos superiores abandonan al ego temporalmente. En estos casos, el alma, o conciencia, o esencia, o como querramos llamarlo, sale de ese calabozo horrible que es el ego, el yo, para ascender al famoso Teba-Chan de que nos hablaran los indostales, una región de felicidad inefable en el mundo de la Mente Superior del Universo. Allí se goza de una auténtica felicidad. Allí se encuentran los desencarnados, con sus familiares que abandonaron a tiempo. Encuentran, como dijéramos, lo que podríamos decir, el alma de ellos. Posteriormente, la conciencia, esencia, o alma, o como querramos llamarle, abandona también el mundo de la Mente, para entrar en el mundo de las causas naturales. El mundo causal es grandioso, maravilloso. En el mundo causal resuenan todas las armonías del Universo. Allí se sienten, en verdad, las melodías del Inferno. Sucede que en cada planeta hay múltiples sonidos, pero todos ellos entre sí sumados dan una nota síntesis, que es la nota clave del planeta. El conjunto de notas clave de cada mundo resuena maravillosamente entre el corral inmenso del espacio estrellado. Y esto produce un gozo inefable en la conciencia de todos aquellos que disfrutan la dicha en el mundo causado. También encontramos en el mundo de las causas naturales a los señores de la ley, a los que castigan, premian a los pueblos y a los hombres. Encontramos, en el mundo de las causas naturales, a los verdaderos hombres, a los hombres causales, llenos hallados, trabajando por la humanidad. Encontramos en el mundo de las causas naturales a los principados, a los príncipes de los elementos, a los príncipes del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra. La vida palpita intensivamente en el mundo de las causas naturales. El mundo causal es precioso en sí mismo. Un azul profundo, intenso, como el de una noche llena de estrellas, iluminada por la luna, resplandece, pues, incesantemente en el mundo de las causas naturales. No quiero decir que no hayan otros colores. Sí los hay, pero el color básico fundamental es el azul intenso, profundo, de una noche luminosa, estrellada. Quienes viven en esa región son felices en el sentido más trascendental de la palabra. Pero todo premio a la larga se aguanta. Cualquier recompensa tiene un límite. Y llega el instante, claro está, que el alma que ha entrado en el mundo causal debe retornar, regresar y descenderá inevitablemente para meterse nuevamente dentro del Ego, dentro del Yo, de la psicología experimental. Posteriormente, esa clase de almas vienen a impregnar el Huevo Fecundado para formar un nuevo Cuerpo Físico. Se reincorporan en un nuevo Cuerpo Físico. Vuelven al mundo. Otro es el camino que aguarda a los que descienden a los mundos infiernos. Se trata de gentes que ya cumplieron su tiempo, su ciclo de manifestación, o que fueron demasiado perversos. Tales gentes involucionan indubitablemente dentro de las entrañas de la Tierra. El Dante Alighieri nos habla en su Divina Comedia de los nueve círculos dantescos. Y él ve esos nueve círculos dentro del interior de la Tierra. Nuestros antepasados de Anáhuac, en la gran Tenochtitlán, hablan claramente del Mixtlán. Es la región infernal que ellos también ubican en el interior mismo de nuestro globo terrestre. A diferencia, pues, de algunas otras sectas o religiones, para nuestros antepasados de Anáhuac, como hemos visto en sus códices, el paso por el Mixtlán es obligatorio, y lo consideran sencillamente como un mundo de probación, donde las almas son probadas. Y si logran pasar por los nueve círculos, incuestionablemente ingresarán al Edén, o sea, al paraíso terrenado. Para los sufismo metal, el infierno no es tampoco un lugar de castigo, sino de instrucción para la conciencia y de purificación. Para el cristianismo, en todos los rincones del mundo, el infierno es un lugar de castigo y de penas eternas. Sin embargo, el círculo secreto del cristianismo, la parte oculta de la religión cristiana, es diferente. En la parte oculta de cualquier movimiento cristiano, en la parte íntima o secreta, se encuentra en la Gnosis. El gnosticismo universal ve el infierno no como un lugar de penas eternas y sin fin, sino como un lugar de expiación, de purificación y de ilustración, a su vez, para la conciencia. Obviamente, tiene que haber dolor en los mundos infiernos, puesto que la vida es terriblemente densa dentro del interior de la Tierra. Y sobre todo en el noveno círculo, donde está ese núcleo de gramos concreto de una materia terriblemente dura, así se sufre lo indecible. En todo caso, quienes ingresan en la involución sumergida del reino mineral, tarde o temprano debe pasar por eso que se llama en el Evangelio Crístico la muerte segunda. No hemos pensado jamás en el gnosticismo universal, en estudiar esta cuestión del inferno estantesco, en que no tenga, pues, un límite el castigo. Consideramos que Dios, siendo eternamente justo, no podría cobrarle a nadie más de lo que debe, pues toda culpa, por grave que sea, tiene un precio. Pagado su precio, nos parecería absurdo seguir pagando. Aquí mismo, en nuestra justicia terrenal, no es una justicia perfectamente subjetiva, vemos que si un preso entra a la cárcel por tal o cual delito, una vez que pagó su delito, se le da la boleta de libertad. Ni las mismas autoridades terrenales aceptarían que un preso continuara en la cárcel después de haber pagado el delito. Se ha dado casos de presos que se acomodan tanto en la prisión que ha llegado el día de su salida, no han querido salir. Entonces ha habido que sacarlos a la fuerza. Así que toda falta, por muy grave que sea, tiene un precio. Si los jueces terrenales saben esto, ¿cuánto más uno lo sabría la justicia divina? Es muy grave que haya sido el delito o los delitos que alguien haya cometido. Pues tienen su precio. Pagado el precio, pues está la boleta de libertad a la orden. Si no fuera así, Dios sería entonces un gran tirano. Y bien sabemos nosotros que al lado de la justicia divina nunca falta la misericordia. La podríamos en modo alguno, pues calificar a Dios como tigana. Tal proceder sería equivalente a blasfemar. Y a nosotros, francamente, no nos gusta la blasfemia. Así que la muerte segunda es el límite del castigo en el Infernus Dantesco. Que a este Inferno se le llame Tartarus en Grecia, o que se le llame el Averno en Roma, o el Avicii en el Indostán, o el Mixtlán en la antigua Tenochtitlán, no importa poco. Cada país, cada religión, o cada cultura, ha sabido de la existencia del Inferno y le ha calificado siempre con algún nombre. Para los antiguos habitantes de la Gran Espedia, como vemos nosotros al leer la Divina Eneida de Virgilio, el poeta de Martúa, el Inferno es la morada del montón, es aquella región cavernosa donde Eneas el Trolliano encontrara a Dido, aquella reina que se mató por amor, enamorada del mismo, después de haber jurado lealtad a las cenizas de Sikerva. La muerte segunda en sí misma suele ser muy dolorosa. El Ego siente que se vuelve pedazos, que sus dedos se caen, que sus brazos se pierden. sufre un desmayo tremendo. Momentos después, la Esencia, lo que hay de alma metido dentro del Ego, asume infantil figura. entonces se torna como un gnomo o pionero para ingresar en la evolución de los elementales minerales. Obviamente, debe ser que los elementales de la naturaleza los hay de varias clases. Autoridades en esa materia tenemos a Franz Harman, bastante interesante, en su libro de espíritu de los elementales, precisamente. Tenemos a Paracelso, el gran médico, Felipe de Ofrastro, Bob Bastro de Don Caney, a lo mejor la Paracelso. En todo caso, los elementales son las conciencias de los elementos, porque bien sabemos que los elementos del fuego, aire, agua, tierra, no son algo meramente físico, como suponen los ignorantes ilustrados, sino que más bien son, dijéramos, vehículos de conciencias sencillas, simples, primigenios, dijéramos, en el sentido más trascendental de la palabra. Así que los elementales son los principios conscientivos de los elementos, en el sentido trascendental o esencial de la palabra. Y eso es todo. Ahora bien, continuemos con nuestra explicación. Es obvio que quienes han pasado por la muerte segunda salen a la superficie del mundo, reinician nuevos procesos evolutivos que indubitablemente habrán de empezar por el mineral, por la piedra, que proseguirán con el vegetal, que se continuarán en el animal y que por último tendrán acceso a la vida humana. Se reconquistará el estado humano o humanoide que otorra se.